Oye, ¿qué haces? Ay, me cachaste, mi amor. Claro que te caché. ¿Qué es esta porquería que le pusiste a mi café? Solo un poco de aceite usado para motor. ¿Aceite usado? ¿Qué piensas hacer, matarme? Pues la semana pasada, cuando cambiaste el aceite del carro, lo tiraste en el lote vacío. Y yo te dije que estaba mal, ya que el aceite se filtraría en la tierra y algún día terminaría en el agua que tomamos. ¿Y recuerdas lo que dijiste? No. Yo sí. Dijiste que mientras nadie lo sepa, ¿qué importa? ¿Y por qué el aceite en mi café? Pues mientras nadie lo sepa, ¿qué importa? ¿Qué importa si nadie sabe que tú lo hiciste? De todos modos, el aceite va a terminar en el agua que tomamos. La próxima vez que cambies el filtro y el aceite, llama al 888-253-2652 y te daremos la dirección del centro de recolección más cercano, incluyendo gasolineras o refaccionarias. Por favor, haz tu parte. Porque la realidad es que el 50% del aceite vendido nunca se recolecciona. Este mensaje es difundido por el Consejo para el Manejo Integral de la Basura de California y Proyecto para la Prevención de la Contaminación.